El otro día, por comer, me mandan a poner la mesa. Y cuando miro, la mesa estaba puesta. Te están cargando. Primero me están tomando el pelo, me calenté, me fui a la mierda, no comí. Cocinando, me fijo en la ralleta y dice agregar dos tazas. Estaba haciendo un budín. Tuviste la semana de la horta, ¿no? Sí, le pongo las dos tazas, el budín quedó como el ojete, amigo. Como el orto quedó con las dos tazas adentro. ¿Duro? Durísimo. Yo me lo hice bien. No. ¿Te lo hice qué? La jugada pedía cambiar de frente y vos enganchás para afuera. Me engancho mal. Sí. No, bueno, bueno, sí, sí. No puede ser, amigo, nos toma el pelo. ¿Quién te toma el pelo? ¿La gente me toma el pelo? ¿Por ser payero? Es una condición. Vos no elegiste ser payero. Dios. Y el maligno Torres que hicieron que vos no fallece. Y después las recetas son una verga. ¿No lo habrá hecho el maligno en la receta? Dicen dos, dos, en un bowl, colocar dos claras, dos yemas. Agarré a Carla Rodríguez, quedé en aquelito y las puse al lado de adentro. Me dijeron que era privación y legítima libertad. ¿Cómo? ¿Y si me dice la receta? En Tastemate me está diciendo que ponga dos claras. Claro, dos tazas de azúcar. Es muy difícil hacer una taza de azúcar, se cae. Se desmorona todo. ¿Sabes algo que son como los terrones de azúcar de ese terron? Sí, ¿qué es lo que se llama el día? Cuadraditos. No, no me firme, no tengo nada para aportar este video. Ok. Es jodido. Es jodido, tipo. La verdad cuando dice que ponga dos huevos. No me salió, ni una exquisita de salida que me dio huevos. Bueno, yo no quería aportar, pero se ve que me dejaste el pie, gordo. La última vez que intenté hacerle huevo a banana, gordo. No, boludo. Y cuando te dicen, cocinate un huevo. ¿Por qué no te cocinó una teta, vos, con chugos? ¿Cuál? Me corría, boludo, eso es lo que pasa. Sí, sí, sí.